¿Qué es la justicia y la reparación de la ciudad? Nosotros desde el Ayuntamiento de Cádiz en este mandato tenemos bien claro que la verdad, la justicia y la reparación tienen que llegar a esta ciudad y nos marcamos como objetivo la recuperación de memoria histórica y democrática de la ciudad. Así que en el pasado pleno dimos un salto importante por el cual nosotros vamos a dar un acto de justicia y de reparación en la ciudad puesto que dejamos atrás el honor que tenía la ciudad a un cómplice de la represión franquista de la ciudad como fue Ramón de Carranza y vamos a descubrir ahora la placa que da recuerdos y homenajes en este caso al 4 de diciembre de 1977, fecha clave en el andalucismo histórico. Esta tarea de recuperación de memoria histórica no la hacemos solo, la hacemos con la compañía, con el trabajo, con el esfuerzo de la plataforma de memoria histórica la cual nos acompaña y a su vez también nos acompaña hoy Lola Rodríguez como portavoz, como secretaria de Comisiones Obreras. Era un acto en el cual no queríamos que nadie se quedara afuera y por tanto también tengo que agradecer el esfuerzo que ha hecho Purificación Carte de Caparrón hermana de José Manuel en estar aquí hoy con nosotros. Así que hecha la presentación, vamos a tener una serie de voces que van a participar y le doy en primer lugar la palabra a Antonio Chico como portavoz de la plataforma de memoria histórica. Hoy es un día importante para los personas de memoria histórica porque nos hemos llevado más de 20 años con la saco en el ayuntamiento que teníamos y se están haciendo cosas desde el nuevo ayuntamiento. Se están abriendo la sepultura de la gente que se quedara en el cementerio y se están cambiando nombres de calle como de las personas que asesinaron a tanta y tanta gente en este pueblo. Y que tuvieron la represión de tantos trabajadores también del ayuntamiento una vez que entraron ellos a gobernar. Por lo tanto para nosotros, para la plataforma de memoria histórica es un día importante y vamos a seguir avanzando con el ayuntamiento y con el apoyo de los partidos políticos que con ellos están y el PSOE, Podemos y Senhora Cádiz para que esto sea una realidad en breve plazo de tiempo. Muchas gracias. Felicitar también iniciativas como esta que permiten poner una cuestión tan importante para Cádiz como es el callejero actual, darle ese valor de democracia y libertad real. Son muchos los años de conquista de la clase trabajadora y hoy, 40 años después, no podemos olvidar la conquista tan importante del pueblo andaluz que salió a las calles, que salió pidiendo la misma igualdad y la misma conquista de derechos y libertades que el resto de las autonomías de este país y que desgraciadamente ese día también encontró la muerte un compañero sindicalista muy joven. Y hay que agradecer a ese compañero y a ese movimiento de la clase trabajadora la conquista de las libertades que hemos gozado de ellas, sin olvidar lo que nos queda por delante. Creo que estamos en un momento también histórico donde la conquista de los derechos que nos han sido arrebatados tiene que ponerse en primer lugar y pedir también la libertad, la democracia y también una financiación justa que permita el desarrollo de una tierra como la nuestra, como la andaluza, y una provincia como la nuestra donde realmente haya un reparto justo de la riqueza porque a ver, la hay. Gracias. Llevamos 40 años de lucha, intentando esclarecer qué fue lo que pasó aquel 4 de diciembre en Málaga. Ayer estuvimos haciendo el recorrido que él no pudo terminar, intentando esclarecer, esclarecer qué fue, por qué aquel estagnamiento en Málaga. Y seguimos pidiendo las altas posiciones que nos han sido llegando. Y deciros que es un placer para nosotros, que está obligado, para descubrir esta placa del 4 de diciembre, que tanto significa para Andalucía. Gracias. Esto que vamos a hacer aquí es un ejercicio de memoria colectiva, de la memoria colectiva de un pueblo que no se puede permitir el lujo de olvidar de dónde viene, ni de olvidar su pasado. El 12 de julio de 1936, Blas Infante hizo por primera vez la bandera andaluza en el ayuntamiento de calle. Un mes después era fusilado en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona. 40 años después de 1936, dos millones de andaluzas y andaluces salieron a la calle a pedir futuro, a pedir justicia. Y fueron algunas personas las que murieron por defender ese derecho. La bandera andaluza no mata, no ha matado a nadie nunca, pero sí ha muerto gente por ella. Manuel José García Caparró es una de esas víctimas de esa Andalucía que pedía sed en aquella época como la que más. Y 40 años después de ese 1977 estamos aquí. En el 2017 estamos reivindicando lo mismo, lo mismo que reivindicaban nuestros padres y nuestras madres aquel 4 de diciembre de 1977. Pedimos justicia, pedimos futuro. Así que sin odio, sin odio, pero con memoria, sin revanchismo, pero con justicia, es para mí un honor inaugurar una calle en Cádiz que lleve el nombre del 4 de diciembre de 1977. Porque así homenajeamos a gente valiente que dio la cara por el futuro, por el suyo y por el de sus hijos, por nosotros. Por eso nosotros tenemos que hacer lo mismo, con nosotros y con nuestras nietas y con nuestros nietos. Por eso hoy estamos aquí. Le voy a pedir a Purificación García Caparró que me conceda el honor de descubrir la placa. Yo creo que es un homenaje que Manuel José se merece. Y recordad, esta placa va por el futuro de nuestra tierra. No va contra nadie. Va por el futuro de Andalucía. Muchísimas gracias. La bandera blanca y verde Vuelve a ir y volverá A ver, y esperanza Bajo el sol de nuestra tierra Andalucía Andalucía Los andaluzes que queremos, volver a ser lo que fuimos. Hombres de luz de a los hombres, alma de hombre del cimo. Andaluz es levantado, de infiela y libertad, será por Andaluz y la Libre, los pueblos y la humanidad. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!